Hay muchos instructores en las redes sociales acerca de cómo estar mejor, cómo tenerle al físico en esta pandemia de una manera adecuada. Pero lo que no han visto es una campeona de físico-culturismo ecuatoriana enseñando lo mismo. Este es Juan Joaquín Kórner, aquí en nuestro canal de YouTube. Era el momento donde la condecoraban como la mejor del mundo. En su categoría, Bikini Senior. Vamos a ver a una de las mujeres más fitness del mundo entero. Mira, creo que ha torcido ese edificio. Una super pepuda, ¿cachai? Pero, ¿quién es Mariola Cuenca? Es un ser humano que ama el deporte, que quiere ayudar y aportar en la salud de las demás personas. Una instructora de ejercicio. Comenzamos nuestro entrenamiento con la profe. Subo los cuatro pisos. ¿Cómo te subes los cuatro pisos? Al fin. Una super sentadilla que van en contra de la gravedad. Hay que vas cual, vistas femoral, abdomen y te del superior. Trabajas tu frecuencia cardiovascular. Es un ejercicio completo. ¿Cuántos pisos nos faltan, profe? Tres. ¡Tres pisos más! Eran como 60 escalones a este ritmo. Nada que nosotros no lo hayamos hecho antes. En este momento me hizo acuerdo de un reportaje que hice en la Bombonera en Argentina. Donde pusimos a prueba a un azogueño, un veterano de guerra. Ya se está quedando azogue. No, no, no. Azogue no se queda. Mira, mira lo que nos toca azogue. Los cañarenses somos bien puestos en la provincia de Cañare y en el Ecuador. Ecuador no se rinde. No se rinde. Me falta aire. Pero lo hizo. Llegamos, ahora sí. Subimos aproximadamente unas 400 escaleras. Qué rico. Qué rico. Eso hizo para motivarlo. Ahora no estoy con la energía de antes por pandemia. Un saltamonte. Exacto. Pero igual, subimos los cuatro pisos. Si eso es la entrada, ¿cómo será la salida? ¿Cuándo te nació la gana de verte bien, de verte fitness? Desde que tengo cinco años de edad y me apoyó siempre mi papá. A él le gustó mucho que haga mucho deporte. ¿Él era pepudo? No, no, no. Mi papá es contador. O sea, es más bien gordito. Pansancito. Sí. Y de ahí, inmediatamente llegaron los reconocimientos. Mira. Campeona mundial en bikini máster en el 2018. ¿Campeona mundial? Sí. Bueno, si no eras campeona mundial ahí nos robaban el título. Qué lindo, gracias. ¿Tienes todavía el bikini ese? No. ¿Qué pasó? ¿Intercambiar un bikini como cuando se intercambia camiseta? Sí, casi que sí. Oiga, profe. Ese es usted. Ese soy yo. ¿Cómo hace para tener ese abdomen? Hago algunos abdominales aquí en casa. Los más fuertes son los que hago ahí adentro de mi cuarto. Con torsiones de lado a lado, con las piernas elevadas. Aquí hay cuatro músculos importantes. El recto, los oblicuos y la franja transversal. También se ejercita el recto. Mira cómo le levanta la cama. Vámosle más dificultad. Eso que son barra. No. Ahí cuelgo la ropa cuando tengo que secarla. Ahí, ahí es. Más fotos, mira. Más fotos. Y cachai, que cuando chica le decían la flaca cuenca. Aquí tengo agarraderas. Para electroshock. No. Para hacer flexiones de pecho. También te sirven para hacer tríceps, brazos. Uy. En el aire. En el aire. Lo que más entrena es el abdomen, conocido como core. Siete. El core es la base central de nuestro cuerpo. ¿Y cómo fortaleco el core? Creo que mi core está medio así nomás. Trabajando abdominales. Y yo que me quería hacer el loco. Continuaba el entrenamiento. Si ves, gira, baja las piernas. Ahí trabajamos lado a lado. Oiga, profe, ¿cuánto tiene de cintura? ¿Quieres que me mida? ¿Cuánto está? 62. Mentira, en serio. Ya ha crecido, profe. Y me ha subido. Ya ha subido. Porque estaba en 58. ¡Cuatro! Desde que está con el novio. Ahí echaba un ojo a su pololo. En cada era 87. 87. ¿Uno 50 de estatura? Sí. 82. En eso no hemos cambiado. No. Ahí va. Tiene fotos en todos lados de la casa. Esa es la dieta diaria. Yo desayuno el chapiñón, que es parte de mi carbohidrato. Los 15 gramos de nueces, que es la grasa vegetal. Y la proteína animal, que estoy comiendo los huevos. ¿Cuatro huevos diarios? Ajá. No, pero mira que acá como tres más. ¿Siete huevos? Tengo seis comidas diarias. Así no entro en ansiedad. ¡Más ejercicio! Una rutina GIT. ¿Cuál es la rutina GIT, profe? Primero, calentamos articulaciones y ahí sí empezamos a entrenar. Vamos a hacer sentadillas. ¿Otra vez? Vamos así. Es imposible sacarle el cuerpo a esta profe. No hay ni descanso, nada. Hay descanso, pero un descanso activo. Con trote. ¿Ok? Su amigo, la profe y yo continuábamos los ejercicios. Y aunque estoy un poquito subido de peso, lo hice completito. Y vamos en una plancha a hacer corredores. Y respira profundo. Veinte minutos. Estamos dando clases online y son clases grupales. Sin parar. Una pregunta que un caballero nunca debe hacer a una dama, pero ¿qué edad tiene? Cuarenta y siete años y mañana cumplo cuarenta y ocho años. ¡Uh! Estamos de cumpleaños. Casi cincuenta años. Y con ustedes marió la cuenca, ¿cachai? Mira, uy, de inmediato ya se puso a hacer la pasarela. Este es pose de frente. Metes a Tommy, sacas dorsales, hombros y sonríes. Luego giras a un lado y enseñas la calidad de tu abdomen, el glúteo, la pantorrilla. Ahora hay la parte de atrás. Eso se llama posición de espalda. Sí, enseñas espalda, enseñas glúteo y siempre sonríes. Vamos al juego, camarada, man. Un juguito, luego del ejercicio. Aquí tengo la espinaca. Yo como bastante espinaca porque la espinaca es alta en hierro y tiene mucha fibra. Ahorita que nos desgastamos necesitamos recuperarnos. A lo Popeye. Por eso Popeye era pepudo, porque él comía espinaca. Todo lo verde es alto en hierro. Entonces, cuando le dicen viejo verde, alto en hierro. ¡Ja, ja, ja! La piña, más allá de ser un buen nutriente, también le da buen sabor a los hierro. Y también le pongo colágeno. El colágeno te ayuda. ¿También colágeno? No, sí, claro. Este es solo un detox. El detox te sirve en las mañanas para limpiar tu organismo y al mismo tiempo te nutre. 20 ejercicios más, vamos. Vamos. ¿Listos para otra rutina? Eso, vamos. ¿Crees que el ejercicio te ha cambiado la vida? Totalmente. Yo he evolucionado, digamos que en forma de disciplina. Siento en mi mente que no hay un imposible. Todo es posible. Y yo a eso le doy gracias al ejercicio. Y respira profundo. Los pulpits. Y así continuó sacándome la cresta. Pronto veremos los resultados. Vamos.